¡SUSCRÍBETE! Junior, bienvenido a lo que podría ser tu última cena. ¿Cómo te has sentido? Uf, ha sido una mezcla de emociones, una ruleta. Digamos que ya hoy día se van a olvidar la leche condensada. Definitivamente. Definitivamente, porque la salsa de soya es lo mismo que decía hoy. Pero, este, siento que lo he hecho bien. Siento que la ensalaza, siento que el aliño, con lo que me ayudaron a modificarlo, está de la mejor manera. Así que, presentación, ahí estamos, pero el sabor... Ya, muy bien, Junior. A servir a los jurados. Uy, carajo, esta parte es más complicada creo que con la cocina. Llegó el momento del día de... Esto es como cuando entras al paredón y te dicen... Cadena perpetua o eres libre. ¡Qué tensión! Junior, ¿consideras que esto es comestible? No, señor. Este es un chiquito, pues. Aparte, dice que el hierro es nutritivo para el organismo, ¿no? Es un poquito de hierro. Bueno, pues, no, comes lentejas o comes eso, ¿no? Me encanta el sabor, me gusta mucho el sabor. Es, al primero, le tengo un miedo a la comida oriental porque le tengo mucho respeto, porque toda la comida oriental es mi favor. Me comería todos los días chifa, por ejemplo. Ajá. Entonces, para mí es un respeto y me deja la valla muy grande cuando tengo que preparar yo algo oriental. No sé qué vaya a pasar hoy día con el criterio, pero creo que tengo el sabor, que creo que es lo básico para poder seguir en este programa. Simplemente es orden y detalles que yo sé que si se pulen, yo creo que podría continuar muchísimo más. Pero son detalles míos, pero hasta algo. Ya, claro, gracias, Junior. Mucha suerte, jurado, ¿cómo? ¿Sí? Es suficiente. Estamos... Ok. Gente, no les voy a mentir. Estoy nervioso. ¿Cómo te olvides de servirte tú, flaco? ¿Es necesario? Sí, sí, sí. Para ver cómo... No dicen nada, no hacen caras. ¿Qué pensarán? Flaco, mucha chamba para ti este plato. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te sentiste? Me gustó el sabor de la salsa. La cocción del pollo, claramente. No creo que esté al 100%. Ok. Pero creo que hay partes cocidas. Ahora que lo pruebas, ¿cómo lo sientes? Está rico. ¿Tú te pedirías ese plato? Sí, está bueno. Sí, te gusta. Muy bien, muy bien. ¿Qué problema es hablar? La ensalada, ¿cómo te salió? Que vi que metiste la refri, las lechugas. ¿La sientes a buena temperatura? Perfecto. Espero que les haya gustado. ¿La carne también? Bien, bien. Optimista. ¿Jurado? ¿Cómo les va? ¿Está bien? ¿Satisfechos? ¡Guau! Muy bien. Gracias, flaco. Mucha suerte. Nos vemos en un ratito. Gracias. Santi, bienvenido a la que podría ser tu última cena. Mucha suerte, amigo. Por favor, proceda a cortar el pollipavo para el jurado. Última cena. Que sea lo que Dios quiera. Pollipavo, en ti tengo depositadas todas mis esperanzas. Cuéntame, Santi, ¿cómo te has sentido en este proceso de lo que podría ser tu última cena? Me he sentido bien. Tenía claro desde el principio de que a mí me iban a atar los tres minutos. No me importa. Es decir, si tengo que eliminarlos, que sea así. No quiero beneficios ninguno. Si mañana a alguien le tienen que dar un minuto, yo quiero que me lo den a mí. Para así demostrar a la gente de que me da tiempo hacerlo. Aún así, me faltaron insumos, pero he estado craneando todo el tiempo qué inventar o qué hacer para poder llegar a los sabores. Veo mi pavo, mi pollo, mi pollo, mi pollipavo, mi pavipollo, mi pollipavo, y nunca antes había cocinado esto, pero lo noto suave, creo que se ha cocido, no veo sangre por ningún sitio, no se me ha sobrecocido, no se me ha quemado. ¿El sabor? Por lo cual, ¿cómo lo sientes? ¿Pagarías un plato de esos? Yo sí. Genial. Señor el curado. Listos. Satisfechos. Muy bien. Muchas gracias, Santi. Suerte, Santi. A ustedes. Gracias, Santi. Querida amiga Mónica, bienvenida a la última cena. Espero que te vaya muy bien el día de hoy. Por favor, corta ese pollito para el jurado. La atención está presente en este comedor, pero la verdad es que me siento muy confiada, no solamente con mi pollipavo, no solamente con mi marinada, con el jugo, con todo eso, sino con mi ensalada. Ay, todo está rico. Me tengo fe, yo de esta salgo sí o sí. Querida Mónica, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Porque te he visto sufrir, llorar, preocupada con este plato. ¿Cómo te has sentido? Cuando las cosas se escapan de mis manos, a veces suelo, digamos, volverme un poquito, un poquillo loca, pero lo bueno es de que yo hago, voto y continúo. Y eso fue lo que decidí, así que decidí tenerle fe, tenerle fe al proceso de la cocción y nada, acá estoy. A ver, prueba cómo lo sientes. Mana. ¿Te gustó? Sí, a mí sí me gustó. ¿Del 1 al 10 cuánto le pondrías a tu plato, Mónica? ¿Quieres del 1 al 10? Sí. Yo le voy a poner 11, pues, porque eso es mi plato. Buenísimo, buenísimo. Por ahí no sé qué opinará el jurado, pero yo le pongo 11. Ajá. ¿Por qué no dicen nada? Ya sé, es lógico, los dejé sin palabras. Mónica, mucha suerte para el día de hoy. Vamos con fe. Te veo en la cocina, amiga. Nos vemos en la cocina. Nos vemos. Gracias, Mónica, buen trabajo. Gracias. Gracias, Mónica. Espérate, me voy a pedir. Qué buena receta, de verdad, que la deberían replicar en casa. Yo, de todas maneras, la voy a replicar. Estoy contenta con los resultados de los cuatro. Sí, la verdad que sí. Pero... Para mí está claro, hay uno que estaba el sabor más bajito, faltó cocción. La ensalada también súper fresca y bonita, pero la vinagreta, a comparación de una... Hay una vinagreta que me la tomaría, creo. Sí. Y las otras vinagretas han sido como... Y este pollo estaba bastante crudo. Yo sí vi partes bien crudas. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que así como hay uno notoriamente peor, también hay uno notoriamente mejor. Pero solamente hay que sacar. A mí es lo que me ha impresionado en el sabor. Me he alborotado para trabajar y todo, pero ha logrado un sabor muy bueno. Un sabor buenísimo, sí. Pero bueno, lamentablemente alguien se tiene que ir y creo que los tres estamos de acuerdo. Sí. Vamos. Vamos. Muy bien, chicos. Una noche difícil porque uno de ustedes se va del programa para siempre. Vamos con el primer salvado de la noche. Nelly, por favor, ¿quién se salva? Se salva esta noche. Y pasa al siguiente nivel de la temporada La Revancha. ¡Mónica! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Sí, sí! Es que yo sabía que estaba rico. Bien, gracias. Gracias, gracias. De nuevo regresé a la vida. Vamos a seguir festejando porque hay un segundo salvado. ¿Ya cómo? Muy bien. La segunda persona que se salva esta noche es... ¿Qué es lo que se salva? ¿Qué es lo que se salva? Se salva... ¡Santi! ¡Felicitaciones, Santi! ¡Yes! Lo prometí, que los iba a eliminar uno a uno. Ahora, ¿quién será el primer eliminado? Vamos a ver. Ahora sí, quiero pedir al señor director que me ponga esas luces que a todos nos ponen nerviosos. Las luces de eliminación. Estamos con Junior Silva y con el flaco Granda. Chicos, amigos, muchísima suerte. Uno de nuestros jurados dirá el nombre de la persona que es eliminada del programa. Por ende, el que no se ha nombrado continúa en competencia. Javier, adelante. Deja la competencia de manera permanente esta noche. A pesar de que han resuelto bastantes contingencias el día de hoy. Gracias, Pep. Aligua, cuando se ha nombrado. Para más información, necesidad de compartir laasa importante con el primer сегодня. Deja la competencia esta noche, Flaco Granda. No puede ser, Flaco, de verdad. De verdad, uno, por un lado, está alegre de salvarse y de seguir en competencia, pero por otro lado, me da mucha pena que se vayan mis amigos, de verdad. Yo te voy a extrañar un montón, para mí eres una persona sencilla, humilde y creo que eres uno de los mejores periodistas deportivos que hay. De verdad, es una pena que te vayas, Flaco, pero lamentablemente esta es una competencia y hay que seguir adelante. Te deseo todo, todo, todo lo mejor. Gracias. Flaco, qué pena me da que te vayas, en verdad. Es la segunda temporada que te tenemos acá, te considero un amigo, eres alguien muy llevadero, muy fácil de tratar, siempre con buen humor, con amabilidad, con cortesía, eso te define. Y estás en un proceso de mejora, pero la cosa se está poniendo cada vez más difícil. Tus compañeros hicieron algo un poco mejor que lo tuyo y, pucha, así son las cosas. Flaco, como te dije, la primera vez que nos dejaste en esta competencia, eres una persona de verdad muy linda de conocer, tienes un carácter muy lindo, nunca se te ve enojado, nunca se te ve de mala, siempre se te ve con la mejor disposición de aprender, de darle la mano a un amigo, a un compañero. Es más, te he visto correr a ayudar a tus compañeros siempre que lo necesitan, aún hoy, en Noche de Eliminación, lo hiciste. Y bueno, así es la competencia, hoy no te deja un mal plato, sino que tus compañeros lo han hecho mejor. Lo mejor para ti siempre. Flaco, granda, desde que llegaste a este set, no has parado de crecer. Y no lo digo solamente en lo culinario, sino también en el aspecto personal y humano. Bueno, voy a citar las palabras del gran filósofo Abad Bani cuando dice que no te vas en tu pick, sino que te vas en tu prime. De verdad que te tienes que ir, pero con la frente muy alta. Gracias. Quiero mandar un abrazo a mi mamá, que la última vez que me eliminaron no se lo di. Me voy sabiendo que es un brunoise, sabiendo que es un concasé. Y me voy contento, porque la verdad, nunca imaginé estar en ese lugar. Y creo que, como lo dije, llegué con una sonrisa y me voy con una sonrisa, que es lo más importante. Felicito a mis compañeros que son geniales. Y la gente que nos ve en su casa, que disfruta del programa, porque la verdad es un elenco fantástico el que tenemos. Son todos muy amigos y la gente que va a llegar también, que gane el mejor, pero sigan disfrutando del Grand Chef, porque la verdad es un programa espectacular. Gracias a ustedes. Gente, no se coció el pollo. Pero bueno, nos tenemos que ir, pero quiero decirles que he disfrutado de estar en el Grand Chef. Y la verdad, sigan viendo el programa porque es espectacular. Gracias, Grand Chef, y seguramente nos volveremos a encontrar. Y así termina una noche de eliminación en el Grand Chef Famosos, señores. ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo? Yo no lo sé. Se fue el flaco el día de hoy, pero otro personaje vuelve a la competencia. No se despeguen de la programación de Latina y no se despeguen del próximo capítulo de Grand Chef Famosos. ¡Chao! Desde este lunes 18 de diciembre a las 7 y 45 de la noche, disfrutarás del sabor de la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.